Con el fin de lograr un poco de independencia, una pareja decidió construir una casa en medio del mar en Tailandia y vivir algunos años alejados del bullicio de las grandes ciudades. Todo marchaba bien, hasta que las autoridades de Tailandia se dieron cuenta y, argumentando que la casa está en territorio de su país, ahora podrían enfrentar la pena de muerte en caso de ser arrestados. Se trata de Chad Elwartowski y Nadia Suprané quienes construyeron una pequeña plataforma en el mar que, según ellos, son aguas internacionales por unos cuantos metros. La pareja argumenta que, su casa, mide 20 metros y está a 19 kilómetros de la costa de la isla Phuket y no molestan a nadie por lo que no entienden el motivo para ser arrestados. Por su parte, las autoridades de Tailandia argumentan que la casa está en su territorio y no tienen los permisos para dicha construcción por lo que deben ser arrestados. En tanto, la pareja permanece dentro de la casa para evitar ser arrestados, semanalmente reciben provisiones de tierra firme por lo que aseguran, pueden permanecer muchos años así.